Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y ahí entramos ya a los apuntes rápidamente de don Alfredo Calcaño. Muy bien. Voy a continuar con el razonamiento que parte de la eliminación de los pésimos como modo de impulsar el crecimiento con justicia social. Suprimamos los pésimos y el país crecerá con justicia. Para ello voy a comenzar con la descripción de insensateces que crean los pésimos. Los pésimos no nacen por generación espontánea. En general las precede una insensatez que es la que los provoca. Para después referirme a los pésimos mismos y a los actos de gobierno que deberían dictarse para eliminarlos o mitigarlos. El diccionario de la Red de la Academia Española define a la insensatez como necesidad, falta de sentido o de razón. Imprudente o falta de razón, dice. Continúa el diccionario. Aplícase también a las cosas ejecutadas con ignorancia, imprudencia o presunción. Las insensateces pueden instrumentarse de muchas maneras, como lo muestra la historia. Una consiste en el rechazo del orden inferior, que refiero a los órdenes sociales, que trafié en conversaciones anteriores. Conciente, digo, en el rechazo del orden inferior a los límites que quiere imponerle el nivel superior. Por ejemplo, que el político se niegue a la existencia moral de respetar los derechos humanos. O que sin respeto por normas morales y políticas, el orden técnico fabrique monstruos o el económico genere exclusión social y depredación del medio ambiente. Esta es una de las modalidades. Que el orden inferior limite los límites que quiera imponerle el nivel superior y no haga caso a esos límites. Otra modalidad se produce cuando el orden inferior invade al superior. Sucede, por ejemplo, si el orden político anestesia el moral insensibilizándolo frente a las violaciones de los derechos humanos en nombre de la razón del Estado o de supuestos motivos de seguridad. O cuando el económico hace funcionar el esquema político como un mecanismo de acumulación de ganancias. Puede llegarse así a las combinaciones entre dinero y poder que Walter Benjamin llamaba el mercado negro del poder. Vemos ahora algunas insensateces en particular. La primera que vamos a ver es la que consiste en confundir la democracia, el liberalismo político y el liberalismo económico. Que los neoliberales lo tratan como si se tratara de una sola cosa. Esta insensatez consiste en confundir democracia, el liberalismo político y el liberalismo económico. Se los considera como caras de la misma moneda y constituyendo una unidad imposible de romper. Entre todos constituiría la libertad individual mediante la restricción de la acción estatal, que es el gran remedio que proponen, lo cual afirmaría la democratización. A nuestros juicios, el planteo constituye un error teórico y una inexactitud histórica. Para entender la política, es indispensable salir de esta confusión y devolver al César lo que es el César. En realidad, es con cierta melancolía que retomamos una polémica que parecía resuelta en los años 1940. Sin embargo, la cuestión ha sido replanteada en esta época en la cual los neoliberales ya no se contentan con ejercer el poder como lo han hecho en muchas ocasiones, sino que además pretenden tener razón. Es excesivo. A veces podemos ser perdedores, pero enrutecinos jamás. Veamos la definición. La democracia, de acuerdo con la definición clásica, es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La democratización formal establece los requisitos para que las decisiones que se adopten en un país, en una comunidad o en una organización reflejen la opinión de la mayoría de sus miembros. A su vez, la democratización sustantiva de fondo está ligada al concepto de igualdad. Tiende a atenuar las diferencias económicas y sociales, en especial a las derivadas de la desigual distribución de la propiedad y del ingreso. Esta sería la democracia. El liberalismo político que se presenta dentro de este esquema como junto inexorablemente a la democracia, el liberalismo político se propone afirmar la libertad de los individuos y de los grupos, para lo cual preconiza un Estado que fije la regla del juego y sólo actúe para garantizar su cumplimiento. Establece una estructura de gobierno basada en pesos y contrapesos y en la representación de las minorías que impida el despotismo, ya sea de los tiranos o de el pueblo. implica la elección de los gobernantes por el voto y la vigencia de las libertades de conciencia de asociación y de prensa de tal modo que las minorías puedan llegar a convertirse en mayorías. este liberalismo político tiene dos vertientes que se manifestaron desde el siglo XVIII las formas clásicas y las democráticas. Las primeras siguen la tradición de los constituyentes norteamericanos y consideran al gobierno como una tenible amenaza potencial contra las libertades. La segunda que se inscribe en la línea de la revolución francesa pone en primer plano a la democracia participativa. En los países latinoamericanos en general ha prevalecido el liberalismo clásico tanto en la organización constitucional como en la posterior guía política. La constitución de Estados Unidos constituye una de las bases del liberalismo político y ha ejercido una influencia determinante en la organización institucional de todo el continente sudamericano. La tercera actividad que se une a las otras dos es el liberalismo económico democracia y el liberalismo político y el liberalismo económico como unidad que no se puede romper. En el terreno económico la doctrina liberal afirma que si rigen las reglas del libre mercado en un contexto en donde existen iguales oportunidades de acceso a información perfecta y libertades de participación y elección entonces la búsqueda no coordinada del interés individual lleva al mayor bienestar de todos. Sus características salientes son la defensa de la propiedad privada y la libre iniciativa de los agentes privados que deben ser preservadas por la intervención del Estado en sus múltiples formas por ejemplo barreras aduaneras fijación de precios o regulaciones. la primera gran diferencia es la axiológica es decir desde el punto de vista de los valores que distingue la libertad negativa de la libertad positiva para Hayek uno de los principales pensadores liberales lo importante es el respeto a la libertad negativa esto es que los individuos no se vean obligados a hacer lo que no quieren con esta definición de libertad uno puede vivir sin derechos políticos o morir de hambre sin dejar de ser libre el ámbito por excelencia de esa libertad dice Hayek es el mercado una segunda diferencia está marcada por la distinta naturaleza de la libertad política y del capital en esta especie de dialéctica de la libertad política entre la libertad negativa y la positiva aparece la libertad económica que tiene como eje al capital y que es totalmente ajena a la libertad política ya que actúan en circuitos diferentes dice Hayek Bronner el capital es un proceso orientado hacia la generación de beneficios y no hacia la realización de la libertad no se preocupa de objetivos políticos sean conservadores o liberales más que en la medida en que afecten el circuito dinero mercancía dinero aumentado de tal manera en el plano político se privilegia la defensa de la propiedad privada y se practica en la empresa misma la autocracia bueno se me fueron los diez minutos seguimos mañana muchas gracias gracias